¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De plano ella me dijo que ella no tiene nada que ver en eso, entonces yo digo, si es del DIC, ellos tienen que apoyar a uno, ¿no? ¿Cómo si apoyan a otra persona que de verdad no necesita? ¿En qué le afectó? Me afectó en la forma de que ella de plano me dio la espalda, que ella no va a apoyar en nada. Yo digo que si es un programa de que están apoyando sobre DIC, ellos deben de ver por uno, ¿no? Que yo, como le dije a ella, yo no tengo recursos, apuradamente tengo para salir adelante. Y si yo vine al DIC es porque ellos no iban a apoyar, pero yo vine de esa forma que la directora me dijo y sobre la información de ella, porque cuando ella fue en el hospital no tuvo ni la directora, no tuvo ni la presidenta, más que la doctora Mónica nada más. Cuando fuimos a ese día nos aclaramos que ella me iba a apoyar, hasta ahorita no la he visto a ella. ¿Está en el DIC? No, ya no está. No, nada más ella habló hueca y me dijo que no tengo nada que hacer ahí, que es asunto de la doctora Mónica. Eso fue todo lo que me dijo la directora. De plano ella me dijo que ahí no tengo nada que hacer. Y por supuesto en GEM de Televisión buscamos también a otra de las partes involucradas y en esta ocasión fuimos con la doctora Mónica, ya que ella aseguró, tiene varias semanas que la despidieron y justificadamente del DIC municipal y a raíz de esto han habido demasiados pruebas con algunos de los pacientes que ella ha tenido también cuando formaba parte de esta institución. Yo tiene aproximadamente dos semanas que ya no laboro en esa institución. ¿Por qué lo desconozco? Fue un despido injustificado. Y bueno, pues sí me gustaría saber, denuncia en cuanto a que sí yo desempeñé mis actividades hasta el último día que estuve ahí. Sí, mire, sí ubico a la señora. De mi parte, bueno, no sé si se haya quejado de mí la señora, pero de mi parte a mí me corresponde nada más lo que es el área médica. Bueno, me correspondía en cuanto a lo médico, ¿sí? Hacer el contacto en este caso a la señora, a la ciudad de Oaxaca para que operaran a su hermana, ¿sí? De mi parte, pues yo cumplí hasta el final. La señora va a ser, la hermana va a ser operada en unas dos o tres semanas aproximadamente. ¿Qué haya sucedido allá en el DIF con la directora? No le sé decir, eso sí, no le sabría decir. Yo no tengo ningún problema con ninguna persona de ahí, con la administración. Como les repito, hasta el último día que yo estuve ahí, desempeñé mi trabajo. Lo pueden constatar con los directores del Hospital General, con quien gusten lo pueden constatar. Y este fin de semana fueron entregados los premios del proyecto por un Tuxepec limpio que emprendió el Partido Verde Ecologista de México aquí en Tuxepec. Por lo cual, se entregaron los premios prometidos a las escuelas que recolectaron una mayor cantidad de PET. Y es precisamente el presidente del SEM en Tuxepec de este partido el que nos habla acerca de este proyecto y nos dice los planes futuros dentro de esta recolección de plástico. Hoy estuvimos acá reunidos con las escuelas que participaron en el programa por un Tuxepec limpio. Las escuelas que obtuvieron los primeros cuatro lugares. Les hicimos entrega de lo que en convocatoria habíamos comprometido. En este caso, acabamos de entregar al primer lugar una computadora con un valor de 7 mil pesos. Al segundo lugar, un proyector de imágenes con un valor de 5 mil pesos. En tercer lugar, una pantalla de 29 pulgadas. Y al cuarto lugar, le entregamos material didáctico y equipo para salón. En este caso, unos anaqueles que nos habían solicitado. Queremos trabajar muy cercano en todos los niveles educativos, concientizarlos. Sabemos que el futuro de todos nosotros, pues precisamente son los jóvenes, los niños que van creciendo. Y nosotros queremos fomentar en ellos la cultura del reciclaje y la separación de residuos. Así como también el trabajar y amar la ecología. Y estamos convencidos que los trabajos que estamos desarrollando vienen enfocados precisamente a generar, ahora sí, grandes ciudadanos para un futuro mejor. Y como parte de las actividades de la Jefatura de Protección Civil de nuestro municipio, se encuentran emprendiendo en este momento cursos a los niños de nivel primaria, jardín de niños y secundaria. Esto con la finalidad de hacerles ver lo que tienen que realizar en caso de alguna contingencia, ya sea ambiental o también en caso de alguna balacera. Estamos llevando a tres niveles escolar, que es preescolar, primaria y secundaria. Estamos llevando a la educación de vialidad. Horta estamos en el casco de la ciudad. Estamos llevando qué hacer en caso de un tiroteo. De igual manera, estamos llevando qué hacer antes, durante y después de un sismo. Antes, durante y después de un huracán. Antes, durante y después de un sismo es prepararlo, cómo deben actuar, cómo deben proceder en el momento que esté el temblor y posteriormente cómo deben evacuar los puntos de encuentro. Se está llevando a nivel preescolar con tablas rítmicas, con algo práctico para que los niños no se aburran y entiendan cuál es el mensaje. A nivel primaria, lo estamos llevando ya un poquito más avanzado y a nivel secundaria. A nivel preparatoria y carrera, no nos estamos metiendo porque tenemos un municipio muy grande y al cual todavía no salimos del casco de la ciudad, pero ya tenemos varias peticiones. Nos hizo la petición Camellia Roja, nos hizo la petición aquí, precisamente en Fuente Villa, Palo Gacho. Entonces, tenemos mucha comunidad que ya quiere que vayamos a dar la educación a esos lugares. Importante la labor que realiza la Unidad de Protección Civil en nuestro municipio. Mientras tanto, nosotros nos tenemos que despedir. Eso ha sido todo por hoy en su corte informativo a nombre del equipo que hace posible GM Televisión. Agradecemos por su preferencia y los invitamos para que continúen visitando www.gmtelevisión.tv e igualmente para que nos sigan a través de las redes sociales, búsquenos en Facebook y Twitter como GM Televisión. Yo soy Raúl Toriel y los espero en la siguiente. ¡Gracias!